Todo lo que empieza ha de tener un final, y buscamos sin duda, que ese final sea feliz. Para nosotros, los festeros, este final empieza ahora con el apagado del fuego sagrado, en el que conjugamos felicidad y tristeza. Dos sentimientos encontrados que experimentamos inevitablemente cada año. Felicidad, porque hemos cumplido nuestros objetivos, representar la historia, y divertir, y divertirnos. Sisteza, porque tenemos que despertar del sueño festivo. Tenemos que dejar en la tarde nuevamente la historia, nuestra historia, la de aquí, la de Cartagena, la de Nueva Cartago, la de Cartagena, la de Cartagena, la de Cartagena. Para nosotros, es inevitable sentir cierta congoja en la cargante. Pero dejando a un lado los sentimientos, nos sentimos orgullosos de esta edición de fiestas, que no es más que una extensión de lo que hace ya muchos años, venimos representando en las emblemáticas calles y plazas de esta milenaria y querida Cartagena. Y estamos pretóricos. Pretóricos porque hemos reproducido el momento de la historia de la antigüedad, en el que nuestra ciudad fue el sol de culturas. Lo hemos representado con todo lujo de detalles, sin descuidar las hazañas que dieron forma y nombre a este lugar del Mediterráneo, y a sus protagonistas, Aníbal y Estipiando. Hemos inundado las calles de historia viva, con el espectáculo de los mejores desfiles militares y civiles de todo el arco Mediterráneo. Hemos paseado con orgullo nuestros vestuarios, como nadie sabe hacerlo, más que las gentes de Cartagena. Y nos hemos sentido arropados y apoyados en cada uno de los actos, por el calor, el cariño y el entusiasmo de los cartageneros. En estos días, los dioses han sido consultados, y como no podía ser de otra manera, nos han llevado a la tierra, sin olvidar el mal dañadito del deseo de poder de los hombres. Inhabitablemente, cartagineses y romanos, nos hemos enfrentado en una genial batalla, donde vencedores y vencidos han unido sus fuerzas para cumplir cada uno con el papel asignado. Han tomado vida los personajes más relevantes de la historia que nos compete, y como si de ellos mismos se tratara, los festeros los han representado magistralmente. Magón, Cayo Lelio, Astrúbal, Marco Sempronio, Aderbal, Sexto Dijicio, Y tantos y tantos otros, a los que hemos llegado a conocer con tal detalle, como si cada día habitaran entre nosotros. Han sido diez días de hermosas historias, de intrigas, de intrigas, de amores y desamores, de neumaquias, oráculos, sesiones de senado, sesiones de senado y estado mayor, batallas y bodas. Casi un centenar de los que se han realizado en el recinto del campamento, el descanso del descanso del guerrero. Pero como decía al principio, todo llega a su fin, todo llega a su fin. Nos tenemos que ir. Guardaremos nuestro vestuario y armas en un recóndito lugar de casa. Quedarán a la espera de una nueva edición. Podéis estar seguros que lo hemos intentado todo. Hemos querido ser fieles a la verdad histórica y creemos haber conjugado el acontecimiento con la fiesta. Es posible que hayamos tenido errores. Nosotros hemos puesto nuestros mejores valores, pero si aún así nos equivocamos. El próximo año trataremos de mejorar. Quizá, si ahora pudiéramos seguir un poco más con vosotros y vosotros con nuestro sueño festero y andáramos dos mil años atrás, me atrevería a decir en homenaje a estas gentes que lo dan todo. ¡Glor y gloria a nuestros dioses! ¡Glor y gloria a los generales! ¡Glor y gloria a los festeros! ¡Glor y gloria a vosotros que nos acogéis! ¡Salve a Cartagena! ¡Que los dioses os sean propicios! ¡Glor y gloria a los festeros! ¡Glor y gloria a los festeros!